Estás en Canal 12. Estás viendo Viva Misiones. Continuamos en Viva Misiones ahora con el segmento internacional. Vamos a Panamá, donde se encuentra uno de los aeropuertos más importantes, denominado el Hub de las Américas, porque ahí confluyen vuelos de distintos puntos del mundo y de ahí se hacen conexiones importantes a todos los lugares. Bueno, esto fue uno de los primeros espacios que se cerró por la cuarentena, pero además también toda la actividad turística, como ocurre en diferentes lugares del mundo, se vio afectada. Es por eso que vamos a escuchar en este informe a una periodista turística, Isela, y también a un agente de viajes, que nos relatan la situación de los diferentes actores del turismo en Panamá. Buenas tardes, María Aurelia. Pues, ¿qué te puedo contar de la situación actual en relación al turismo y el COVID en Panamá? Luego de que se anunció el 9 de marzo el primer caso por COVID en Panamá, se tomaron muchas decisiones que fueron en crecimiento cada día. Entre ellas, pues, ha sido el cierre de los hoteles, hoteles y hostales. Además, pues, también se cerraron los restaurantes y el último fue el 22 de marzo, cuando se cerraron todos los aeropuertos. Todo esto, pues, conlleva a que el turismo tenga grandes pérdidas. Hay un gran porcentaje del turismo que es informal en Panamá y algunos que son independientes dentro de la rama del turismo. Lo que impacta no solamente el tema de salud por COVID, sino que también, pues, la economía de muchos hogares se ven afectados. Hola, buenas tardes, María Aurelia. Mi nombre es Neyber Medina. Soy guía de turismo en Panamá desde hace unos 10 años. Y el día de hoy, pues, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el efecto del COVID-19 en Panamá para el mundo del turismo. Es importante mencionar que el 75% del PIB del país proviene de actividades financieras, logísticas y también del turismo. Entonces, si hablamos de turismo, podríamos empezar con empresas muy grandes, como el caso de Copa Airlines, la cual representa cerca de un 14% de los ingresos del país, a cual se ve obligada a pausar, en este caso, todos sus servicios por esta situación, perjudicando a más de 150.000 empleados en todo el país. Hay empresas ya mucho más pequeñas, como el caso de las empresas para las cuales yo laboro. En el caso de una de estas, nos vemos también un poquito afectados en forma de cadena por el hecho de que el dólar de forma inmediata subió. Y muchas empresas en ese momento, pues, no se veían en la capacidad de poder hacer desembolsos para poder cubrir los gastos que tenían ya de servicios ya dados, pagar. Y ya una vez que entonces baja, que ahora aquí está bajando el precio del dólar, pues, entonces estamos en una situación un poco más sumergida, y que, en este caso, se hace incluso más difícil poder cobrar estos servicios. Adicional a eso, pues, sabiendo ya de que el turismo, obviamente, depende de los viajeros, en este caso, lo que tiene que ver con el turismo, sabemos ya de que va a ser una de las actividades que más tarde va a empezar a crecer nuevamente, al igual que todo lo que tiene que ver con espectáculos, eventos, entre otras. Comunícate con nosotros vía Twitter, arroba Viva Misiones, arroba Viva Misiones. Continuamos nuestro segmento internacional, hacemos pocos kilómetros, en este caso, solamente 300, hasta la zona de las tres fronteras, para conocer lo que ocurre en Foz de Iguazú, ciudad con la cual Puerto Iguazú, Argentina, comparte el destino maravilla del mundo, cataratas. Bueno, realmente se ha visto en los últimos días totalmente desolada por la cuarentena, ellos tienen muchos casos, lamentablemente, de coronavirus, y bueno, han habilitado en los últimos días, cumpliendo un protocolo estricto, comercios, iglesias y shoppings. Pero acerca de la inactividad total del sector turístico, nos habla Ronildo Pimentel. Sobre la cuestión del turismo, con la crisis, con la cuarentena del coronavirus, el sector aquí en Foz de Iguazú está totalmente parado. Nada está sucediendo. Nuestro aeropuerto está sin voos, nuestra rodoviaria no tiene autos, de línea, los hoteles están fechados, existe una estimativa de que pelo menos 30% de los trabajadores ya fueron dispensados. Con relación a los voos, la estimativa más otimista es que en maio volten algunos voos domésticos, voos internacionais, solo a partir de setembro, y eso según la análisis de las autoridades ligadas al trade turístico. Ahora, los nuestros atractivos principales, como las cataratas de Iguazú, que son conocidas mundialmente, la Itaipúbina Nacional, están fechados. Hace semanas que no recebe ningún único visitante. Es claro, la esperanza es siempre que todo melhore. Y esperamos que esta crisis acabe logo y la cuarentena se encerra, volveremos nuestros turistas, no solo para Foz de Iguazú, así como Puerto Iguazú, en Argentina, que también depende mucho del turismo, y Ciudad de Leste, en Paraguay, que depende de los turistas que compran y movimentan la economía allá. Entonces, estamos todos juntos en esta crisis, esta es nuestra situación, y estamos trabajando, torciendo para que todo el mundo... Seguí con nosotros. Ya volvemos con más... ¡Viva Misiones! ¡Viva Misiones! La gastronomía es el reflejo de cada lugar. Por eso, seleccionamos los mejores productos. En Iguazú, nos estamos esmerando para que el turista conozca nuestra cultura gastronómica con la mayor tranquilidad. Nuestra gran motivación es que disfruten los platos tradicionales de nuestra región. Agropecuaria Misiones, en Puerto Rico. Expeller de soja, palets de trigo y de girasol, suplementos minerales, pollitos bebé, fardos de alfalfa. Todo para tus mejoras. Agropecuaria Misiones. Productos de calidad y al mejor precio, en Puerto Rico. Shell Peta, sinónimo de calidad en combustibles y servicios. Punto de referencia al llegar a Puerto Rico, y ahora también en Ruiz de Montoya. Combustibles, productos regionales, y un completo shop para la atención con calidad de habitantes de la zona y turistas. Peta, Puerto Rico y Ruiz de Montoya.